En mi abacho, en mi orgullo de estar donde estoy Como el pago no hay otro, ni el ya que no soy Seguimos chacarellando, mollinando, no sé que de los bailarines Mi pago de allá que no figura En el mapa, está perdido el bajón de donde los pajaros Verde y azul, palma, laguna y entero Con la rectora y la pago, en el ambiente son de ver ¡Sí, señor! ¿Cómo podremos traerme a todo mi pago? Si no figura en el mapa y en el soquero su encargo Que joven y pinchos de ayer, hasta nombre te ha cargado Déjame que este no le siente mi pago Pago cantor con saludos y a buen tiempo Viejas costumbres que guardan los más nobles sentimientos Sí, señora, iba queriendo La paga mía y al cara se me oculta Tus aguas y toco grandes con mi notar El Señor de la vida, en el agua, en el agua, en el agua En el agua, en el agua, en el agua, en el agua, en el agua En el agua, en el agua, en el agua, en el agua, en el agua Con Paraná, y reparte a mi par Cantando contra el andaño, quiero volverte a escuchar Viejo gris dicho de ayer, hasta el nombre te ha cañado Ésta me quente, no me siento en mi pago